Gracias a todos los que siguen en este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El presidente de la república viajará este jueves al Santo Cerro, en la vega con motivo ardía de las Mercedes. Luis Abinadel acudirá a la parroquia, no solo por la conmemoración, sino también a cumplir una promesa de campaña al párroco de la iglesia el año pasado, informó al director de información y prensa de la presidencia, Daniel García Archivar. García Archivar describió que el jefe de estado le había dicho al sacerdote que no solo estaría allá como candidato presidencial, sino que si fuera electo presidente, regresaría en esa calidad. La visita está programada para las 9 de la mañana para participar de la misa y actos conmemorativos. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Muchas gracias, nos veremos en un próximo video.